Hola, bienvenidos a usted, ¿qué haría? Algunas veces las opiniones que hacen los ciudadanos están cargadas de emociones que los llevan a querer juzgar sin conocer las razones por las que se toman ciertas decisiones. En este espacio queremos mostrarles los argumentos para que usted pueda opinar sin juzgar a la ligera. Muchas veces ha sido objeto de noticia las mordeduras de perros potencialmente bravos o que sin pertenecer a esta lista ocasiona lesiones a las personas. En Colombia existe una ley que obliga a los dueños de las mascotas a cumplir con ciertas normas. Veamos la siguiente nota. La ley 746 de 2002 define a los perros potencialmente peligrosos como aquellos que han tenido episodios de agresiones a personas u otros perros. De igual forma, los que han sido adiestrados para el ataque y la defensa o que pertenezcan a una de las 14 razas que podrían representar un peligro para sus dueños, la comunidad y otros animales cercanos a su entorno. Esa misma ley obliga a los dueños de estos perros a registrarlos en el censo de perros potencialmente peligrosos en las alcaldías locales y suscribir una póliza de responsabilidad civil para responder en caso de daños o lesiones infringidas a personas, cosas y otros perros. Algunos de los comportamientos que ponen en riesgo la seguridad de las personas y la convivencia, según el código, son dejar de ambular a caninos peligrosos en espacios públicos o en un medio de transporte, permitir a menores y a personas con limitaciones físicas o sensoriales la posesión o transporte de estos y transportar caninos bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. Existen dos posiciones claras, las de los dueños de estos perros considerados potencialmente peligrosos que conviven con ellos, quienes argumentan que han logrado educarlos y por ello los consideran un integrante más de su familia y por tanto defienden que no deberían usar bozai. La otra oposición asegura que estas razas les causan temor por los riesgos y los casos negativos en los que se han vuelto noticia en el país y por ningún motivo están dispuestos a permitir que ellos transiten por las calles sin control. Si usted es propietario de uno de estos perros, ¿qué haría? Luego de escuchar esta nota, muchos tendrán sus propias opiniones si realmente es necesario que estos animales estén obligados a tener bozai, así para sus dueños sean cariñosos y amigables. La pregunta es, ¿usted qué haría si fuera el dueño de un perro potencialmente peligroso pero criado con amor? Veamos. Comencemos es a mirar si mi perro está bien canalizado y está equilibrado y necesita o no necesita el bozal, no por el título de potencialmente peligroso sino por su conducta. Yo tengo una perra que se considera pitbull y puedo decir que es una perra completamente equilibrada y no necesita bozal. El perro como tal, independientemente de la raza, es un ser emocional, entonces dependiendo de los estímulos que el amo le eduque, el perro puede ser tranquilo o no. Como pueden ver, yo tengo una perrita de raza pitbull, ella se llama Donna, es súper tranquila porque yo también estoy tranquilo. El uso del bozal no debería marcarse por la raza sino por el tipo de amo que educa a su animal o a su mascota porque dependiendo de eso el perro independientemente de la raza, puede ser una raza pequeña, puede ser una raza grande, puede reaccionar de una manera u otra. Estos testimonios obedecen al sentir de los ciudadanos que desconocen la ley que existe actualmente para la tenencia de estos animales, pero escuchemos a nuestro profesional invitado de hoy. El código de policía y convivencia entonces trae unas exigencias o reglamentaciones con respecto a el manejo y sobre todo al traslado de este tipo de animales considerados potencialmente peligrosos por el espacio público o lugares de acceso al público. Tenemos entonces primero que estos animales deben contar en todo momento con un bozal, además con una trialla o collar canino y el tenedor o propietario debe haber tomado un seguro de responsabilidad civil extracontractual. El incumplimiento de estas reglamentaciones o exigencias conllevan la imposición de una sanción a su tenedor o propietario. Tenemos entonces que si el perro no cuenta con el respectivo bozal o collar canino, se podrá imponer una multa tipo 2 que al día de hoy asciende más o menos a 234 mil pesos. Si el tenedor o propietario no tomó el seguro de responsabilidad civil extracontractual, la multa será tipo 4 y asciende al día de hoy a 936 mil pesos. Incumplir con el registro en el censo de perros potencialmente peligrosos y suscribir un seguro para responder en caso de daños o lesiones conllevaría multas que van hasta el pago de dos salarios mínimos mensuales, o sea, millón 475 mil 434 pesos, hasta el decomiso y sacrificio del perro. Si bien como amantes de los animales o como propietarios vemos a los perros como aquellos seres de compañía y pensamos que por estar bien educados y ser cariñosos no deberían portar el bozal, las leyes exigen y muestran otro panorama que debe ser respetado. Recuerden que por un lado está el imaginario ciudadano y por otro el ordenamiento jurídico. Es decir, aunque el dueño de un perro asegure que la raza de su animal no es considerado peligrosa y por lo tanto, debe tener menos controles con su mascota. Para la Corte Constitucional, lo que indica la peligrosidad no es la raza, sino el comportamiento que muestra el animal y por tanto la norma debe ser acatada. Llegamos al final de Usted qué haría. Recuerde que antes de opinar sobre ciertas situaciones es mejor informarse para no caer en juicios que están basados en la emoción, pero que carecen de sustento jurídico. Hasta pronto.